¿Chas GPT se va a quedar anticuado? Hoy vamos a hablar del siguiente gran paso de la inteligencia artificial. Te vas a quedar con la boca abillita cuando te hable de AutoGPT. Esta herramienta puede utilizar el modelo GPT-4 de forma autónoma. Tú le mandas algo y te desentiendes y sabes que lo va a hacer o que lo va a inventar. Y lo mejor es que reflexiona sobre lo que ha dicho antes, si tiene sentido o si no. Se consiguen muchos mejores resultados con AutoGPT que con GPT-4, por ejemplo. Porque GPT-4 te lo tira y AutoGPT lo reflexiona, por así decirlo. Se retroalimenta de sí mismo. Para que sepáis un poco cómo funciona. Tú le asignas un rol a la IAD y le marcas un objetivo a cumplir, unas tareas. Y trabajas de forma autónoma para conseguirlo. En plan, entre muchas otras cosas, puede conectarse a internet para buscar en Amazon, para buscar en Google, para buscar lo que quiera. Y es que puedes darle acceso incluso a herramientas como Python para que pueda programar. Puede hablarte por voz, tiene un contexto grande, tiene memoria a largo plazo. Tú le asignas un rol, por ejemplo, eres un emprendedor y tu objetivo es conseguir una empresa de éxito. Ya está. La inteligencia artificial, AutoGPT, va a trabajar sola. Tú puedes dedicarte a otras cosas mientras y cuando termina, se apaga. El proceso en el que GPT-4 piensa por sí mismo, se retroalimenta de sí mismo, esto es muy fuerte. Todo esto junto a otras herramientas como Baby Agi o Jarvis, están apuntando a una forma muy temprana de Agi. Y esto a mí me empieza a dar miedo. Para que no sepa que es la Agi, la inteligencia artificial en general, tenéis un vídeo mío de hace unos días en el que hablo de todo lo que es la Agi, los problemas que lleva y lo que está por venir. Porque da miedo, de verdad, eh. Da miedo y estamos empezando ya. Estamos hablando de una inteligencia artificial que piensa por sí misma para conseguir unas tareas. Y bueno, esto está bien porque si tú le pides cosas normales como, quiero que me hagan la compra de la semana los días festivos, ¿vale? Pues, AutoGPT se va a conectar a internet, va a mirar cuáles son los días festivos, va a buscar la compra de la semana, te va a hacer una dieta y va a comprar los ingredientes. Y luego, cuando ya lo haya hecho, se va a desconectar. Perfecto, para tareas como esa muy bien. Pero en el momento en el que alguien utilice este tipo de herramientas para hacer el mal, uff, que de verdad. En fin, bueno, si os gusta o queréis hablar más sobre este tema, pues podéis hacerlo por aquí o podéis hacerlo por el canal de Telegram en el que somos llamadas 6.000 personas en el que estamos todo el día hablando de inteligencia artificial. Si os queréis unir al grupo, tenéis el enlace en mi vídeo. Nos vemos por ahí. Un saludo.